de esta manera, fijo me está pegando y voy a terminar muriendo porque con este lag what? what? una bolita de nieve como diciendo navidad y ya fijo me mató lag 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 también tengo lag en serio, ni que esto fuera cube vamos a... vamos a ir al medio, por qué no? por qué no? por qué no me van a tirar? oh yeah lo que troll, golem de nieve ah, toma, mataron al golem de nieve, oh yeah, eso suerte pues no hola amigos youtube, soy el francapux y estamos en un video de minecraft, estamos aquí en skywars y bueno chicos estamos aquí en el servidor de cubecraft como siempre que me quedo sin vos y bueno chicos estamos aquí en el servidor de cubecraft como digo y bueno que es esto no? que pasa acá? pues bueno lo que pasa es que ya estamos muy a puntito de halloween y como dije por twitter no voy a hacer un especial ok? no voy a hacer un especial pero bueno no, entonces les traigo un poquito de skywars acá con mapas nuevos no me acabo de elegir kit, fran, perfecto, vamos a ver que tal sale esta partida no? y bueno lo que les quería decir de ese tema era que... en serio? desde cuando no dan las cosas? cuando? what? what the fuck? ah lagazo pues nada, vamos a agarrar esto por acá, esto por acá y bueno lo que les estaba diciendo no chicos que bueno básicamente no recuerdo si hay más mapas nuevos que este, este es un mapa que no es nuevo estuvo el año pasado que lo subí al canal cuando tuve mi nueva pc o sea re nostalgia y bueno lo traigo otra vez porque bueno estamos cerca de halloween no? y es un poco como para recordárselo de ese tema no? y vamos a ver tenemos un casquito por acá manzanas bueno vamos a subir por acá como siempre tengo que hacer corte por las motos que pasan ahí va a pasar otra moto en serio chicos tengo demasiado lag no se que pasa bueno da igual chicos vamos a ver este mapa lo recomendable es ir al medio siempre no? y hacer un poquito de pvp vamos a ver que tal vamos a comer una manzanita espero que no nos tiren y nada chicos no tengo muchas cosas que contarles estamos cerquita de los mil suscriptores muchísimas gracias como siempre digo que sin ustedes nada de esto sería posible también ni siquiera jugaría minecraft si no estuviera en youtube o sea que gracias y acá hay una persona que tiene espada diamante casi me... lol como escribir la lava ahí? con este lag no puedo jugar no sé por qué ni que estoy subieron matamos a uno ahí perfecto espada diamante no tenemos equipada espada estamos jugando la lava de esta manera fijo me está pegando y voy a terminar muriendo porque con este lag what? what? bueno chicos estamos aquí en nuestra partida y bueno estamos en el servidor de kubelag como digo y bueno por qué digo kubelag? bueno básicamente es algo muy normal no? por qué kubelag Frank? bueno porque actualización es igual al lag o sea estuve estuve jugando unas varias partidas y ya habrán visto una super file porque no sé qué le está pasando kubelag pero con estas actualizaciones si no le pone más rama al servidor va mal porque va malísimo o sea es que es cierto o sea el lag que hay no lo sufre solo yo o sea aparte me da la gaso en el lobby y todo o sea es impresionante vamos a romper este cofrecito por aquí que ni pronuncio bien como ven chicos el kubelag sigue vivo así que nada chicos esta partida es un poco para mostrarles el kubelag y nada como digo a ver vamos a agarrar este voy a terminar abriéndolos porque rompiéndolos va a haber más lag todavía vamos a agarrar esto por acá un poquito y como ven pusieron basic chest voy a ponerme casco este como como para intimidar como en realidad no sé para qué pero bueno vamos a ver vamos a subir por acá fijo me va a tirar para atrás otra vez como no suenan los bloques no sé que es que el kubelag es súper kubelag es que miren chicos miren eso kubelag es como bueno da igual vamos a ver no lo que quedó aquí arriba no sé súper extraño chicos guata no podemos nada en serio chicos esto esto es demasiado esto es como jugar no sé con 500 ms o más vamos a ver qué podemos hacer chicos en este mapa porque con este lado ya veo que vamos mal este señor tiene espada de piedra vamos a irnos para atrás a tirarle una bolita de nieve como diciendo navidad y ya fijo me mató la clave la clave puesto que cubelag vimos ya que tiene demasiado la chicos me quité un fallo hacia arriba ya lo sé bueno puesta que cubra porque porque cubra volvió entonces pues vamos a bajar el volumen porque se escuchó súper alto y vamos a meter una partida vamos a meternos a insane mode vamos a ver cómo se hacer no como que tiene un episodio es que los chicos te tengo que tener en este servidor porque como saben cubelag escuela así que nada de chiste malo bueno vamos a ver vamos a agarrar este cofrecito perfecto al fin un servidor sin lag bien hypixel te amo vamos a ver esto por acá y bueno como digo no voy a hacer un especial porque no sé no me parece adecuado hacer una especial dejarlo pero bueno vamos a ponernos esto por acá y vamos a ir a qué isla qué isla vamos a irnos acá acá nos vamos esto no es cubelag creo o sea que no pasa nada hacia un puente pero bueno vamos a hacer puente así y cuidado que fijo de tiempo por 5 porque hay arcos de poder 5 en insania o sea que cuidado le venimos a este por detrás y no se lo enteran no se lo enteran y me tira puestos que cubela tiene mucho la como lo vimos ahí es imposible jugar así que lo siento mucho y como quería subir este episodio de sky wars vamos a jugar un servidor que sinceramente en mi opinión es mejor por el tema de la que cubra es una actualización y es un largo o sea que cubra si no le ponen más rama el servidor va mal así que vamos a ver vamos a venir por aquí vamos a ver este casquito y vamos a movernos rápidamente de isla y no tenemos muchas cosas pero yo creo que con esto nos arreglamos ocho bloques tampoco podemos en un cofre yo creo que hay un cofre en esa isla vamos a ir puede agua en el 5 y saltamos perfecto vamos a ver no hay un cofre pero si voy mal si no hay un cofre acá yo pensé que había pues tengo que agarrar madera toca agarrar madera chicos uno puede hacer otra cosa vamos a ver como digo muy cerquita de los mil así que agradezco todo porque si ustedes yo creo que no sería nada posible porque yo ni estaría jugando minecraft tal vez como dije en el entero clip no así que bueno vamos a ver esto por acá y vamos a subir que parece que hay pvp en el medio pvp de bueno sé que digo pvp y no pvp pero es que me gusta decir pvp este loco fijo tiene bola de nieve se distrajo fran llega al medio y le va a matar o va a morir también what lo el probazo is con probazo is live tirará este perfecto además de las personas en serio hubo el aj es como que tiene la que buena fran que buena las palabras sabias de fran no pero hablando en serio es como en serio te caíste que siga acá que siga acá loco me mata que no está loco 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 te vas a morir loco acá también tengo la que en serio ni que esto fuera cubre esta será la partida decisiva de fran ya lo veremos vamos a convertir como 800 mil 900 millones de billones de veces o sea que vamos a ver qué pasa vamos a agarrar este cofre por acá vamos a agarrar este perfecto por acá y bueno vamos a ver vamos a ir al medio porque no porque no porque no me van a tirar oh yeah lo que trae algo en la nieve a toma mataron algo en el de nieve oh yeah eso suerte pues no pues nada chicos espero que les gustado este vídeo la verdad que hoy no fue mi día para nada espero que les haya gustado que la verdad que no es mi día ya ya lo repetirán bueno espero que les gustaba como ya dije de like comete su clásico planta como siempre digo muchas gracias por el apoyo compartan un twitter la verdad ayuda muchísimo también síganme en twitter y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chau bueno chicos espero el resultado a mí me gustó mucho como perdí todas chau chau